Sale pues aquí con papá con las cámaras Grupo los de AMC aquí con un corrido pa' todos los marihuanos Se llama Buenos Tiempos, así va más o menos Aquí sigo yo, traigo por cada dos, dulce es la mejor La voy a quemar, mi mente va a despejar Ay que buen relax, algo leve son, de los calmejón Me voy a pasear, a la oreja del mar De la vida disfrutar, entonces pone y se va Buenos tiempos son, de los que vivo yo Y del corazón, me gusta tomar Un pericazo no cae mal, los problemas olvidar Aquí sigo yo, traigo por cada dos, dulce es la mejor La voy a quemar, mi mente va a despejar Ay que buen relax, algo leve son, de los calmejón Me voy a pasear, a la oreja del mar De la vida disfrutar, entonces pone y se va Buenos tiempos son, de los que vivo yo Buenos tiempos son, de los que vivo yo Y del corazón, me gusta tomar Un pericazo no cae mal, los problemas olvidar Un pericazo no cae mal, esos que vivo yo Marceña Eres polto sound Cinco music. Paso deaksi. Marceña Se la mejor Otro Marceña Marceña